A mí me gustaría, antes de que nos dispersemos, los pocos minutos que nos quedan, saber, ya que estáis todos aquí sentados, saber en qué estáis y qué vais a hacer, porque sabemos un poco de la trayectoria, hemos visto vídeos, pero luego en cuanto bajemos a la calle tendremos tiempo o no de charlar con cada uno y ya sabemos que va a ser difícil, ya que es un encuentro más que una... una estructura formal de recibir invitados y saber de ellos, digamos que a mí me gustaría irme de aquí sabiendo un poco más de vuestra propia reflexión, experiencia, no para entrar en todo el pasado, sino para entrar quizá ahora en el punto en el que estáis, que tenéis por delante, con qué vais a seguir en una próxima sesión, no sé, un poco para irnos con una sensación un poco más rica también del haber estado con vosotros aquí. Este curso ha sido un poco extraño, bueno, no sé, para mí ha sido un poco extraño, porque como abrimos el deseo de hacer un espacio de confluencia, pero lo que luego revirtiera un poco en los lugares de cada cual, pues por un lado, pues por un lado ocurre y por otro lado no ocurre, ¿no? Y entonces ahora ya no sé dónde estamos, o sea, yo ahora tengo dificultad en ver dónde estamos, ¿no? Entonces, a mí, en donde estoy, me ha servido mucho porque me ha hecho pensar mucho en cómo entrar, cómo salir del aula y cómo habitar ese espacio. Y eso lo he visto ahora en Sol, claramente, o sea, que lo he visto por a quién me estoy pegando y cómo todos esos vínculos que se han descolocado con respecto a cómo estaban situados, pues se ven, o sea, lo estoy viendo. Pero con respecto al propio espacio de las lindes, yo no sé qué se abre ahora. No sabría igual a alguien más, a mí más claro, porque yo ahora mismo estoy... Como proyecto de las lindes no lo siento como un proyecto continuado, ¿no? Sino que para mí es como un viaje de vida y vuelta continuo, ¿no? Porque todos, o sea, tenemos una práctica educativa en puntos totalmente distintos, incluso hasta contrapuestos en algunos sentidos, ¿no? Entonces, para mí, o sea, cuando digo día y vuelta es como este espacio de encuentro que sirve para repensar mis prácticas que casi cada vez son menos educativas y cada vez son más de gestión de la educación porque yo trabajo en un centro de arte y soy responsable de un departamento, entonces cada vez mi educación o mi práctica de la educación está más dentro de propiciar espacios en los que se den ciertas prácticas educativas más que quizá a lo mejor desarrollarlas, ¿no? Y en cuanto a las lindes, a mí no podría pensar, o sea, no pienso tanto en hacia dónde vamos a ir como colectivo que más allá de estos espacios de encuentro no desarrollemos una práctica educativa conjunta, por decirlo, más allá de estos lugares en los que coincidimos, ¿no? Entonces, siempre, no sé, supongo, tendremos que repensar o ni siquiera eso, ¿no? Sino continuar o ver hacia dónde... Bueno, a mí una cosa interesante que me ha pasado en este tiempo en las lindes es como que yo siempre, o sea, como mi práctica militante ha ido por un lado y estar más o menos vinculada a la investigación o al contexto más institucional ha ido por otro. Entonces, lo que ahora me ha pasado es que donde más politicidad encuentro es ahí. O sea, como que me he desvinculado de otros espacios de militancia y ahora mismo no les encuentro mucho atractivo y, sin embargo, me he plegado sobre los aspectos más laborales, si queréis, más institucionales y encuentro en ellos cosas que ahora mismo me parecen mucho más sugerentes, mucho más... O sea, me dejo ahí, o sea, que estoy ahí. Y eso es una cosa que también me ha pasado en relación a lo que ha producido este espacio, que ha sido también un poco pensar dónde estamos. Y yo ahí estoy dejándome. Entonces, claro, sigo vinculada a proyectos militantes en los que estamos en diálogo con esto, con lo otro y tal, pero ahora mismo el espacio para mí de más intensidad, donde he generado más intensidad vital, es en la clase y en los bordes de la clase. Nos ha pasado, yo creo, no solamente esta etapa desde septiembre, octubre para acá, donde propusimos desde antes del verano por qué no intentamos hacer una observación sobre nuestra propia práctica y traerla aquí, compartirla, pero de una manera más sistemática y ver si podemos consensuar, o sea, hacer aquí sesiones de trabajo donde consensuamos experimentos a realizar cada uno en su ámbito y que venga de vuelta. Bueno, y aquello no funcionó, ¿no? Era lo que dicen estos, planificamos y no funcionó. Pero es que el año pasado también nos pasó en alguna ocasión que planificamos alguna cosa que luego no funcionó. Entonces, hemos entrado en una dinámica más de ir decidiendo un poco en función de lo que también nos va apeteciendo para la sesión siguiente. Y habíamos hablado de cerrar en junio o bien con un encuentro también con otro tipo de gente vinculada a la educación o que ha escrito sobre educación, pero desde la no ficción en literatura. O sea, un poco meter otro punto que no ha estado aquí hasta ahora. Al final estuvimos hablando de dejar eso quizá para el año que viene y volver a hacer otra sesión de compartir experiencias concretas, de que se puede hablar de algo que en principio estuvimos hablando en el principio de las lindas. También meter como actividades algún elemento donde se trate el tema del uso de propuestas visuales, audiovisuales, artísticas. También cómo se está experimentando con eso en educación y no lo hemos llegado a hacer. Y llevamos muchos meses diciendo, bueno, y a ver si metemos alguna lectura que esté hablando sobre educación artística. Porque, bueno, también estamos en el contexto en el que estamos. Y, sin embargo, no lo hemos llegado a hacer. Y entonces, pues, no lo teníamos cerrado. ¿Qué va a ser lindes? Ni siquiera junio. Que vamos un poco también dejándonos guiar por una improvisación últimamente que viene de haber aprendido que otras veces planificamos y luego nos lo saltamos porque surgen otras cosas. Lo que creo que sí que está, como constante, es el abrir un espacio para pensar en educación, ¿no? Y el darnos ese tiempo, ¿no? Venir aquí a pensar sobre educación, ¿no? Y centrarnos en ese tiempo, hablar de nuestra experiencia, nuestras prácticas, también releer textos que a lo mejor hemos leído de forma individual pero que nos gusta compartir en común y discutirlos, ¿no? O invitar a alguien como vosotros para, quizá no como para actuar como colectivo, ¿no? Que tampoco creo que lo seamos, ¿no? Sino como para trabajar de forma individual, ¿no? O sea, es como un espacio de encuentro en el que una vez al mes puede pasar algo en el que nos damos el espacio para... O en mi caso me pasa esto, por eso ahora cuando me he preguntado, digo, ¿te podría hablar más de qué voy a hacer yo individual, ¿no? Dentro de mis prácticas educativas, ¿no? Pero no como lindes, ¿no? Porque para mí lindes es como una fuente a la que ir a beber, ¿no? O como un lugar en el que, ¿no? Bueno, no sé, vosotros como, o el resto también de gente que venís a los lindes, ¿qué pensáis? Pero yo para mí más que tener ya grandes objetivos o que a lo mejor en otros momentos hemos tenido, ¿no? O más de proyectos, es más, el DAT no es un espacio para discutir de cosas que nos mueven y que nos interesan, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy en ese punto. Yo personalmente he vuelto a Cartagena, mi ciudad natal, después de 20 años emigrado, por unos 15 años en Gran Bretaña, de forma como vidriero artístico, soplador de vidrio, como miembro de la Asociación Internacional de Historia del Vidrio yo he estado estos últimos años como convenciente invitado en varias partes de Europa y de Estados Unidos y luego he pasado otros 10 años en Cataluña, entre Gran Bretaña y Cataluña en los últimos 20. En Cataluña me he formado como director de telas escolares, he trabajado como, de facto, con un contrato de dinamizador como técnico de juventud en el orientamiento de cada que es. Entonces, yo se fue a la proliferación de una industria de las extrascolares, como un aparte de niños. Entonces, entonces, ¿qué consiguen? Gracias. En España trabajo como pescador. Ahora estoy tramitando mi título con padrón portuario de manera que puedo despachar un barco con pasajeros porque después de haber sido contratado por manifestar ocho con medio bar artístico, mi comunidad local me ve con otros ojos. Entonces, ya no soy el pescador de los que hablan de actividades educativas. Ya consideran que, como en otros pueblos, hay salidas con barcos y tenemos el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, pues estos planes de integrar cuerpos profesionales con actividades educativas no formales, con currículums oficiales, pues le empiezan a haber ido de otra manera. Entonces, hemos montado un colectivo en Cartagena, un grupo de exmediadores artísticos de manifesto, que nos llamamos fragmentos suspendidos, en honor a esta idea de Elisa de Celso, de que la educación es un acontecimiento que se suspende en el tiempo y en el espacio, no es algo que empieza y acaba. La directora del Museo Regional de Arte Moderno nos permite reunirnos en el museo para organizarnos y entonces estamos diseñando toda una estrategia de implicación en la vida cultural de la ciudad con un posicionamiento político de escuela educativa, de escuela pública y transporte público. Y para nosotros las lindas es esto, es una fuente a la que partirá de ver y un grupo de trabajo en el que poder nutrirnos. Y esta es nuestra idea, construir esos bolsillos de resistencia en este rincón olvidado de Iberia. Bueno, es que ya nos ha tocado vivir y volver a irnos. También, darme un reto, yo creo que para todos los que venimos, ahora mismo sería sumar voces. O sea, porque quizá, lo hablamos ahora en el tren, en parte del éxito del tema de la documentación audiovisual, que sí hay bastante gente que lo consulta y eso lo sabemos, a los que estamos aquí de continuo nos da un poco la sensación, pues uno, es que no tienes el feedback y dos, que nosotros no somos perfectos. O sea, quiero decir que ojalá hubiera muchas más voces que sumaran a lo que tenemos que compartir. Partiendo de esa base, de que a lo mejor no es tan necesario hacer grandes planes durante años, sino simplemente, bueno, vamos a compartir lo que hacemos, esto no funcionó, esto no nos funcionó, al final de este año, optando por esa vía, pues al final hemos conseguido que más gente comparta lo que ha hecho y luego lo lleve a su ámbito de trabajo. No sé, para mí ahora mismo un poco lo que me ha generado contradicciones es eso, creo que es necesario que haya más voces y que haya más voces en presencia, porque en presencia surgen otras cosas, como estamos viendo, por ejemplo, ayer en la Asamblea de Educación, o sea, la presencia, esa voz y ese tono, ese yo hago esto y opino esto, otro, pues es otra cosa que no da la documentación. Pese a que es fantástico que tú en Cartagena lo vos podáis meter con los compañeros y que oye, mira este fragmento que estuvieron hablando, no sé qué cosa, ¿no? Bueno, es importante, pero es cierto que documentáis todas las sesiones, que dedicáis una literatura muy ilustrativa, ¿no? Pero sí, el venir aquí, el que uno de nosotros nos podemos desplazar y poder estar aquí, que luego le da otra calidad a la transmisión de conocimiento y a las dinámicas que se pueden generar, porque ya no somos consumidores de unos objetos a través de los cuales nos relacionamos, sino que uno de nosotros viene, participa y es capaz de dar un testimonio mucho más entusiasmador que, bueno, que vamos a bajarnos estos archivos de cómo vamos a recibir esta es la correspondencia. Sí, sí, para mí, bueno, es que uno de nuestro equipo vino a nuestro curso de formación. Claro, sí, soy. Claro, nos pareció como un balón de exígeno, ¿no? Sí, 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 ha sido un poco, bueno, bueno, ha sido, realmente ha sido la encarnación de, no, desde esa cuenta, ¿dónde podemos ir a ver? ¿Dónde está un grupo? ¿Dónde hay un grupo de trabajo en el que podemos acceder? Y, bueno, pues, de cierta manera, no hay otros muchos sitios como las Linden, ¿no? Había, la Universidad de León creo que tenía un programa de educación en museos que ha cerrado este año, o es que eso, pero vamos, ya hemos intentado mapear el resto de recursos en España y no hemos encontrado nada más a lo que podía. En la Universidad de Educación, por ejemplo, que también me refería a eso antes, sí que hay gente que está trabajando en una dirección de investigar pedagogía radicable, en la documentación, y luego en todo lo que es, por ejemplo, educación, como gente que está en centros de internamiento y así, también hay gente que está trabajando en una dirección muy interesante, que, bueno, ahí ya entramos en el territorio de la acción social, en el trabajo social, pero que, bueno... Y luego hay, y luego desde el lado de la meditancia, también está, por ejemplo, lo de la Universidad Nómada, nociones comunes, o sea, hay otro tipo también de espacios, o sea, que hay distintos focos. Pero yo creo que si algo bueno ha tenido esto de momento es que ha sido capaz de traer, a lo mejor, gente de distintos ámbitos en relación a la educación, pues gente de formación en museos, gente que está trabajando con otro tipo de situaciones que no tienen nada que ver con la escuela y que tampoco se dan en instituciones culturales. Entonces, ese intercambio de miradas sobre lo que está pasando desde distintos sitios, yo es de las cosas que más he aprendido, ¿no? De repente ver también cómo los problemas vistos desde fuera, los contextos en los que tú has trabajado y posicionados en otro lado, tienen otros matices, otras cosas que también te permiten a ti volver y mirar lo que estás haciendo con otra posición. Y yo sí que creo que en ese sentido, bueno, lo que decía Publio de que está bien que la documentación funcione, aunque nosotros en principio, cuando planteamos lo de documentar las sesiones, fue más como una herramienta de trabajo, no pensando en que eso iba a dar como una difusión, porque tampoco pensábamos, al principio decíamos, bueno, pues si estamos nosotros cinco, pues no pasa nada, estamos trabajando, ¿no? Pero esa posibilidad que a veces reduce que haya una asistencia aquí, la sentimos empobrecedora en ese sentido, ¿no? De que esa multiplicación de posiciones desde las que abordar las distintas cosas que hablamos, pues pierde. Porque además no es solo generar comunidad por generar comunidad, sino porque realmente, y aquí de alguna manera hablamos con el principio de ayer, nosotros sí que vemos que en esa generar comunidad, pues esta, digamos, la forma que tenemos de, una forma colectiva que tenemos de abordar el malestar. O sea, que luego, por lo menos una forma que a nosotros nos ha funcionado y que, como tú has dicho, afecta nuestras prácticas. O sea, luego tú te vas con la mochila de las linders a entrar al aula todos los días y ves que esos nuevos juegos que has aprendido aquí sí que te llega a que funcionen más que lo que tú hacías antes, ¿no? Y entonces ese malestar, de luego, por lo que vemos, por lo menos en la educación formal y en otros ámbitos, tú solo no puedes abordarlo. O sea, realmente, o es mucho más difícil que tú solo puedas abordarlo. Entonces, no sé, yo creo que ese empeño en general de la comunidad tenemos que mantenerlo y tenemos que ver cómo formularlo. Y otra cosa muy útil del grupo, yo creo, es que a medida que han intervenido las industrias culturales visibilizadoras, por ejemplo, los procesos educativos insertados en los museos, en la educación formal y no formal, es muy interesante que un grupo de gente piense públicamente sobre qué significa todo eso, ¿no? Porque yo creo que ha habido un momento en el que, sobre todo a medida de esta década que se ha cerrado, que de repente la educación se empezó a fetichizar como un elemento que se podría utilizar. Entonces, bueno, todo lo que deviene de eso es peligroso. Yo creo que es un territorio complejo y el grupo, de repente, en ese sentido aporta un debate público y real sobre qué significa enfrentarse a eso. Que yo creo que era muy necesaria porque de repente, pues eso, la figura de la educación se estaba estandarizando. Bueno, de hecho se ha estandarizado. Hablo de la educación de mediación cultural, de mediación artística, sobre todo lo que es la conexión de lo que puede ser este grupo de trabajo con lo que es el ámbito del arte contemporáneo o de las prácticas artísticas. Y eso yo creo que es bastante útil. Es un lugar donde tú dejas algo y alguien lo recoge, alguien trae algo, alguien se lleva a lo nuevo. Y ahí también ese intercambio es muy valioso. Es muy valioso para superar esta cuestión del malestar, pero también de los miedos. Es decir, porque todo lo que se está moviendo aquí es una cosa también como de miedos, de hasta dónde, de límites y también matizar una forma muy clara que ese malestar y ese miedo es producto también de una situación de violentación de los espacios donde se aprende en estos momentos. También hay una discusión muy fuerte detrás sobre los límites de la libertad. Porque nosotros, en fin, al principio a lo mejor sí que tuvimos alguna vocación redentora con esto de construir comunidad, ¿no? Y una vez hemos perdido, porque al menos hemos perdido esa intención ya, de construir comunidad, claro, creo que construyes lazos unitarios, ¿no? O estrechas, en las que tiras cuerdas que otro recoge y te tiran cuerdas que tú recoges, ¿no? A mí sí que me ha ayudado más, ¿no? Entonces, cuando hablamos ahora de qué objetivos tenemos, pues que no lo sé. Por la semana que viene, pues ya no voy a volver aquí mismo sin volver a ver tan... Ya no está... Una vez yo creo que en ese momento de crisis que tuvimos, ¿no? Que era de qué estamos haciendo, a dónde queremos llegar, ¿no? Y una vez fue más tomar tierra, ¿no? Y ser menos, a lo mejor, ¿no? En ese objetivo... Reduciendo ese objetivo, yo sí que me he liberado de ciertas... Pues cargas que me llevan a, no sé... A pensar ya más en cada sesión y a disfrutarla más que tener como un meta-objetivo mayor, sí. Pues nada, pues sobre todo os queríamos dar las gracias en esa manera abierta en la que vais avanzando, Pues nada, pues de aproporarnos este mes, ¿no?, a vuestro trabajo y nada, agradeceros totalmente vuestra invitación.